GYM con Adrigi Dale, dale Queda, queda Estamos hablando más tarde Chao, chao Ya, listo Ese bol te quiere cachar, viejo Unos traguitos primero Unos traguitos primero te quiere cachar, wey Está ya ¿Qué es peor, que me cache Sideral o Cirilo? No, Cirilo nunca te va a cachar Eso, wey, ese, wey ¿Quién es Adrigi? Mi futura esposa A ver, muéstralo la foto No No, jamás Jamás te la voy a mostrar Gente, cuyes Manden a la señorita Adri Fotos de mi discurso Quiero ver, pero nada Quiero ver quién es ¿Para qué quieres ver? Para saber quién es Yo no sé quién es Yo, gente, manden fotos de... Agua Cuidado, te voy a decir, ah ¿Quieres que te enseñe una final? La final Para mí, la final del partido La final del partido, ahí está, mira Qué rica final del partido, eh Perreando contra dos Solo ¿Quién quién es? Un patita A ver ¿Yo? ¿En qué momento, loco? Está en el Photoshop, peloco Photoshop ¿Es Photoshop, firma? Sí, Photoshop es Masoku ¿Cómo cambiaste, pelado? ¿Ah? ¿Cómo he cambiado? ¿De corte? Porque yo sigo siendo el mismo Invergen Ya se te nota la vejez, Masoku Obviamente, pues, mano Se han conocido hace 10 años, ¿no? De que yo Y después de 10 años, obviamente Voy a estar un poco más viejo, pues, ¿no? Ya sería raro que no esté más viejo, papi, ¿no? Obviamente yo tengo espejos, mano Hola Y me veo, ¿no? Veo, ¿no? Es como que digas, oh, Cirilo, estás panzón Puta, él tiene espejo, él se da cuenta, ¿no? Que está re contra panzón, ¿no? Normal, pues, voy al gimnasio un año y ya está Claro, hermano Y después me meto pichicata Claro, o sea, tú dices, Masoku, se te nota la vejez, ¿qué quieres? Que me ponga mi... Miesto en la cara, ¿eh? Yo creo que lo que no mata te hace más fuerte Y lo que te hace más fuerte no te mata También Exacto ¿Sabes quién dijo esa frase, o no? Eh... Moa ¿Ah? ¿Ah? ¿Moa? ¿Quién es Moa? Leonardo, lo digo Leonardo, no, nada Me has hecho acordar que mi madre le puso un gatito a Leonardo Ese carro es bien bonito, ¿no? El pelado lo tiene bien bonito su carro ¿Qué pelado? Ah, el negro Pero el rojo Sí, pero el tema es que no lo maneja Así que tú te vas a convertir en el cuy mágico Exacto Vamos a pelear con el gran... Salvador de la Tierra, ¿me entiendes o no? ¿Quién es el Salvador de la Tierra? Poooo Lo vas a calar... Poooo ¿Entiendes o no? Así se va a parar el cuy Poooo 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 ¡Ahhh! ¡Qué ágil eres, weón! ¿Contra el humano más poderoso, me estás diciendo? Sí En el planeta de... ¿Cómo se llama? De los Saiyajines ¡Ah, ya! ¿Tienes o no? ¡Ah! ¡Parece la mujer a ser mí! ¡Tienes o no! ¡Ay, hermano! ¡Toma agua, aunque ya te cansaste! ¡A ver, patas, patas! ¡Patas! ¡Ah, ya está, eh! Gente, por eso tengan un poco de infancia porque si no van a ser así Así de... Paso, consideré al bajo... ¿Qué hice? Dijo que solo sirve para invitar comida a sus amigos a ese chancao Bueno, normal, pues, ¿no? O sea, lo hice de joda, pues Voy a amar ese lagarto Por ejemplo, el lagarto solo sirve para que lo sangren, nomás, pues Igual que el gordo Pero, o sea, yo no voy a decir eso, pues, ¿no? O sea, yo no voy a decir eso, pues, ¿no? O sea, yo no voy a decir eso, pero con eso sería un poco cagón O de repente, no sé, pues, ¿no? Así que decir la verdad es ser cagón Pero ahora te voy a enseñar Porque... El león de la sabiduría Ahora sí, el león de la sabiduría La verdad se vuelve crueldad cuando carece de empatía Oye, Sideral Sigue... Sigue donando mano ¿Qué más? A ver, otra cosita más que tienes que dar Sideral A ti, tú tienes muy chibi Esa huevadita para cachar Así que solo usa la lengua Así que... Ya Oye, Sideral Dicen que billetera matacalán Hay que dar Porque es el freestyle Así que si sigues siendo tan estúpido como ese león Te vas a quedar Siendo un poco de nómada Da Y tú en vez de dar En vez de recibir Tú das Como el cabro que te cachaste Es que te gusta loquear Me gusta loquear Me gusta loquear Me gusta amenazar También un poco de amamantar De este huevada Escúchame... No, voy a llamar a un técnico para carrera de lavadora, Fe Sustento Di tu frase, Fe Seria Pero Realizan el trabajo Ya no puedo hablar Revisión técnica Y cuanto sería todo Tiene que revisar la máquina Exactamente a ver Cuál es la falla Pues no Que respuesta está mal A ver señorita, le doy un alcance Es vos Ya soy un técnico en la universidad de Siderarion Este... He podido ver Es música Si no que no lo desarmo Porque no tengo herramientas Pero... Si no que... No he podido ver No he podido ver porque Este... No calienta, no calienta la, la, este, la, la, nada más. La baseja Samsung de 18 kilos. ¿La vuelve a llamar o la espero? Ya, dale, gracias, muchas gracias, muy amable. Es mus. Ese jugo de mierda ha sido, se ha venido a tirar un pedo de mi cara, creo. Ese jugo de mierda ha sido, se ha venido a tirar un pedo de mierda. Aló caballero, buenas tardes, disculpen. Yo tengo un lava seca Samsung de 18 kilos, pero el tema es que la secadora no funciona. Ya, todo normal, pero el secador no calienta o el... No, no calienta, ya, no calienta, exacto. Ya, ahí, ahí, puede ser que esté mal la resistencia, los térmicos o la tarjeta. Sí, es... Así que la resistencia, pues. Cualquiera de los tres podría ser, pero lo más lógico podría ser que la resistencia se ha quemado. Sí, pues la resistencia... Técnico también, mi caso. La resistencia es difícil, ¿no? Ahí lleva la terca y baja, puede ser eso o la tarjeta. Eso no es mayor, mayor, mayor falla. Ya, ahí están los térmicos, este, donde entra el aire caliente o eso. Sí, ahí son sensores que controlan su temperatura. Ya, exacto, eso. ¿Y cuánto vale cambiar eso? 140, son dos. Así con, así con, viniendo aquí, aquí ya de frente. Sí, ese precio, o sea, para que lo instale, me mando de obra a tapar. Ese es el costo del repuesto. Ah, ya, usted me está cobrando el repuesto, nada más 140. ¿Cuánto sale con todo de obra, todo? Ahí está, esa es la frase. Ay, 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 ya, a ver, ¿qué es eso? Se sale 260. ¿Qué es el lado? 260 soles instalado. Ajá, 360. ¿Y la tarjeta es más caro? Claro, una reparación de tarjeta se sale de 480 soles. Ah, mierda. Y aparte los servicios, todo, ¿no? ¿Me recomiendas comprar otra nueva? ¿Me recomiendas comprar otra nueva? Pero mayormente falla en esos térmicos. No, lo que pasa es que la lavadora tiene recién un año y realmente, o sea, veo que está saliendo realmente como comprarme casi uno nuevo, ¿no? Claro, esos son los costos con 12... Ya, gracias. Señora... 400 soles... Pero es que él nunca le ha hecho mantenimiento. ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año. Pero un año se va a malograr un... No se le hace mantenimiento. Ah, achucho. Si tú no le das mantenimiento, te sale más caro. Es verdad. Pero un secador está a 800 soles. No, pero ese es el lavador con seco. Ah, ya, ya. Chucha, entonces está a 1,800. Sí, ¿no? Ahora sí me voy a poner este, ¿ya? ¿Este le regaló el gordo también? No, ese sí me lo compré. Le preste uno de chihuahua. Ah, ese está usado, ¿no? Me lo compré uno igual, la chaca, pero... O sea, chaca, le preste uno y nunca me volvió. Los boxers no se prestan, ¿sabías, no? No, no, o sea, me tenías que devolver nuevo. Por eso, te devolver nuevo, tienes que decirle... Por eso, Felipe, nunca me volvió a... A mí también me debe como 3 boxers, ¿no? A ver, adiós. Yo al menos ya... Encima me debe 250 soles. Al menos yo ya pino de... No para. Aquí no prestarle plaste, ajá. Por ejemplo, yo no soy de cobrar. Pero ya le dije varias veces, ¿ya? Si ya... Depende del, ¿no? ¿Quién te cuesta este o este? Te diré que a la tailandesa le gusta este. ¿Sí? Sí, güey. Sí, te voy a responder con el mismo. ¿Y al cabrón cuál le gusta? El cabrón le gusta este. A el toque, eso sí, el cabrón. ¿Vas a cambiar, papi? ¿Ah? Ahí es tu... No, papi, primero vamos a bañar. ¿Qué? Sí. Hoy salió el sol, pejón. Con razón. Hoy salió el sol. Va a salir, ¿ah? Va a salir el arcovírez, va a salir todo el día, güey. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día. ¿Qué? Bien, 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 bien. Voy a aprechar. A ver. Listo. No sé, tú eres el famoso Pantene. Es el Pantene. Es el Pantene. Vale, qué falta. Tiene más panza que ya. Ala, mierda. Falta. Falta. Falta hacer ovecho. Falta hacer ovecho. Falta hacer ovecho. Falta hacer ovecho.